Comentarte, bueno, pues lo que está manejando ahorita la gente de Derechos Humanos, pues siento, la verdad es que como ciudadanía lo que nos interesa es realmente que el Ejército haga sus labores. Efectivamente, pues siempre hay que revertir la ley, eso sí, pero también creo que es excesiva a lo mejor la postura que está tomando nuestra opinión de Derechos Humanos respecto a la labor del Ejército, porque creo que la situación amerita acciones extraordinarias como lo está haciendo el Ejército con la coordinación que está teniendo con el Gobierno del Estado y los diferentes municipios, en este caso pues el de Ciudad Juárez.